si ahí viene, ahí viene amigos sean todos bienvenidos al canal Mundo CR y hoy amigos bueno estamos super contentos de que bueno vamos a hacer hoy una pesca hoy nos encontramos acá en el río Buenos Aires donde bueno el compañero Pelón nos va a acompañar hoy bueno nos aguantó las ganas y ya tiene la caña en el agua como calcula para la pesca para hoy ya no está bonito el río vamos a pulsearla a ver ahí tenemos bastante carnaditas, cedro, bateo, guayaba y unos piponcitos y unos mojarritos ahí para intentar a ver que sale a ver verdad todo es intentarlo y pulsearla con bastante carnada en esto amigos no se puede andar una sola tipo de carnada hay que andar siempre varios tipos porque a veces el pique no solamente es con un tipo de carnada no se puede andar con un tipo de carnada bueno amigos por acá el compañero Pelón bueno amigos por acá el compañero Pelón acabo de pegar una si está pegada va si vamos a ver es que la tenía como unos 40 metros adentro vamos a ver para que no se nos afe si ahí viene ahí viene amigos que manera vamos a ver si podemos ponerla por acá bueno no es que pide arena en los ojos bueno pero así rápidamente vamos a ahí está la cola vamos a ver si amigos tiene media vara completa completa que linda que está amigos bueno vamos a hacerle un método que bueno a veces utilizamos para bueno conservar el pescado fresco el cual consiste en bueno con un mecate o algo así se amarra y se tira al agua para que bueno se mantenga fresca porque recordemos amigos que de lo contrario este en cuestión de unas tres horas el pescado estaría malo entonces bueno este nosotros tenemos hialeras pero aquí donde estamos estamos demasiado lejos y hay que caminar mucho entonces se nos hace muy complicado traer lo que son las hialeras entonces este es el método que utilizamos cuando estamos lejos bueno acaba el compañero pelón de pegar otra machaca que bonita esta esta con que la pegó con un poco pedacillo bateo de cedro de la semilla de la semilla cedro bateo bueno aquí está la otra de la par para que vean que está un poco más pequeña si quiere la ponemos aquí en el suelo para ustedes la vean que está bueno un poquito más pequeña que la anterior pero pero bueno la diferencia no es no es tanta en realidad están bastante bonitas estas estos ejemplares de de machacas que bueno hay veces amigos que bueno se viene el río y durante muchas horas y bueno no se logra capturar nada pero bueno el día de hoy bueno hemos tenido algo de suerte y bueno ya al menos hemos logrado capturar dos bueno este compañero pelón es bueno es bastante hábil para para lo que es la pesca de la machaca y bueno las ha logrado enganchar de buena manera la machaca amigos tiene el inconveniente que bueno a veces es muy propensa que bueno cuando jalan este cuesta engancharlas la machaca es un es una variedad de pez muy rebelde ellos brincan en el agua cuando se ven enganchadas entonces eso hace que que a veces se desafen bueno todo el que es pescador sabe que la machaca tiene ese ese defecto verdad y bueno amigos queríamos aprovechar para bueno para mandar un saludo aquí a a nuestro compañero Christopher Rodríguez a nuestro compañero Eval hasta la fortuna de San Carlos hasta nuestra amiga Zoraida hasta el Caribe nuestro compañero Javier Cruz que bueno son fiebres seguidores del canal que bueno siempre están ahí con sus comentarios y bueno queríamos saludarlos que bueno siempre el canal es de ustedes amigos y siempre queremos bueno este bueno mencionarlos porque son fiebres seguidores siempre están ahí presentes bueno amigos el río está pero es algo hermoso hoy claritico y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nada más que aquí está demasiado profundo, pero si lográramos llegar allá, sería un éxito, porque allá hay unas partes muy buenas, nos manifiesta aquí el compañero Pelón. Entonces, bueno, hay veces que hay que intentarlo, ¿verdad? Que no se tenga la certeza que va a haber un éxito, pero ahí sí vamos a tener que mojarnos, porque bueno, ahí no hay de otra. Vamos a ver por acá. Bueno amigos, bueno, ya estábamos acá donde estábamos, bueno, que les mostré anteriormente, en el Pedregal. Solo que bueno, sí tuvimos que, tuvimos que nadar amigos, porque está muy profundo el agua aquí, ya que para allá está sumamente profundo. Vamos a mostrarles así brevemente para que ustedes vean, vean para allá que también está bastante profundo. Y para allá y para allá estamos rodeados, de hecho, de agua aquí. Este, aquí es donde hay que tener cuidado amigos, porque bueno, recordemos que si no se tiene el debido cuidado, aquí una cabeza de agua sería, bueno, algo, una sentencia casi prácticamente, porque no podríamos salir de aquí. Y es que el río es demasiado grande, aquí es muy ancho. Este río puede tener fácilmente 80 metros de orilla a orilla. Entonces, bueno, estaríamos en problemas, pero aquí está el compañero Pelón, que conoce el área y sabe que esta parte es una parte muy buena. Bueno amigos, por acá este compañero Pelón parece que está jalando una. Bueno, sí, ahí la trae, ahí la trae. Amigos, qué buena se acaba de pegar. Ah, qué buena. ¿Qué es? ¿Una machaca? Una machaquilla, sí, necesita mucha agua aquí. Sí, sí, es que aquí estamos, como pueden observar amigos, estamos rodeados de agua y, bueno, hay que tenerla ya, porque. ¡Levante la pavela! Amigos, qué buena esta, sí. Qué lujo amigos, bueno, valió la pena este, este, toda la mojada que nos pegamos para llegar acá. Bueno, como mencioné anteriormente, estamos acá. Más, alónito, ah. Claro, para que el árbol. Qué, estaba ya un tamaño bonito amigos, sí. En estas partes hay veces que si, bueno, si la, la captura viene mal enganchada, este, bueno, se va porque, veis, no hay una zona segura donde ponerla. Pero bueno, al menos, valió la pena venir hasta acá, pues, sacar esta captura. Bueno, estamos intentando, poniéndole una, una guabina. Mira, qué buena carnada. Es buena, va, estaba. Sí, es una buena carnada. Vamos a ver qué sale. De repente amigos, con esto, puede pegar un róbal o un roncador. Un roncador grande, lo grande. Es, es muy propenso, verdad, que el roncador o el róbal lo, lo puedan capturar. Y bueno amigos, por acá este, bueno, el compañero Pelón nos, bueno, nos indica que parece. Está jalando. Y hay una que está jalando ahí. Vamos a ver. Sí amigos, la pegó. Se soltó, se soltó. Qué lástima amigos, qué delicia, como bueno, le, le logró doblar la caña. Y es que vea la carnada que tenemos amigos, esa es, esta es la guabina que bueno, les presentamos hace un momento. La mordió. Vea el mordisco que le pegaron ahí. Qué lástima amigos, que bueno, esa era la captura del día. Qué lástima. Va, pero la jalón riquísimo va. Sí, jalón. Para que no se pegó muy grande la carnada. Qué delicia amigos. Y es que también se nos ha venido el agua, ahora sí. Se nos está complicando la tarde de pesca ya. Vea la manera de lluvia que se nos ha venido encima. Bueno, ya se nos están mojando las cámaras aquí todo. Qué lástima amigos. Bueno, ese, la adrenalina amigos y la emoción, bueno, se desborda cuando uno ve esas, esos enganches tan deliciosos. Pero bueno, ahí, ahí la pescas así, ¿verdad? Ahí queremos amigos, saludar a nuestro editor de video, Elento Rodríguez. Que bueno, es el que hace la magia con todo esto, ¿verdad? De los videos. Bueno, sin, sin él no podríamos realizar esto, ¿verdad? Entonces queríamos agradecerle aquí. Y bueno, este. Ya, amigos, yo creo que ya vamos a dar por concluida la pesca porque ya. Está demasiado el aguacero. Bueno, se puso fuego, ¿verdad, pelón? Sí, claro, ya mejor jalar. Sí. Vamos a jalar y este. Porque bueno, ya. Bueno, de hecho ya está un poco tarde, de hecho, entonces. Pero amigos, la hemos disfrutado un montón. Hemos estado súper contentos. Ahí amigos, bueno, los invito a suscribirse al canal. Que bueno, se viene contenido muy bueno. Estamos amigos, trabajando fuerte para, bueno, cada día que pasa, traer un mejor contenido al canal. Y que ustedes, bueno, vean buenos videos. Vamos a ver por acá, tal vez unas palabras finales de nuestro compañero Pelón. Ya no, los invito a suscribirse al canal y ahí los vemos en la próxima. Bueno, muy amable que, bueno, siempre dispuesto, ¿verdad? A venir aquí y estar con nosotros en el día de pesca. Este, ahí el agradecimiento. Bueno, amigos, este. No olviden suscribirse al canal Mundo CR. Y nos vemos en la próxima. Gracias.